El Kremlin le acaba de reprochar a Kiev la falta de voluntad para normalizar sus relaciones. Esto en realidad obedece a una serie de situaciones que están complicando el panorama entre ambos países y en el cual evidentemente debemos entender que está muy involucrado Estados Unidos y otros países de Occidente como el propio Reino Unido. Antes de empezar los invitamos a que nos sigan en nuestra red de Facebook donde vamos a empezar también a subir videos y también a publicar diferentes temas y asuntos relacionados con la geopolítica actual. Ahora sí, comencemos. En Moscú aspiran a normalizar las relaciones con Kiev, pero no ven la misma voluntad política en la otra parte, dijo el portavoz de la presidencia rusa Dmitry Peskov. Por lo que respecta a la voluntad política del presidente Vladimir Putin, la manifestó claramente una y otra vez. Está dispuesto a unirse con su par ucraniano y piensa que el lamentable estado de las relaciones ruso-ucranianas es totalmente insatisfactorio y hay que corregirlo en principio. Pero por ahora no vemos la misma voluntad política en Kiev, declaró Peskov en una entrevista con el canal de televisión Rosilla 1. Al mismo tiempo, el representante del Kremlin reiteró el rechazo de Moscú a discutir con Kiev sobre el asunto de Crimea, uno de los principales puntos neurálgicos de las relaciones bilaterales desde el 2014. La parte ucraniana, según él, difícilmente vea y vaya a reconocer la pertenencia de Crimea en Rusia, por lo que este tema no puede figurar en la agenda de las negociaciones. Según Peskov, no se ha logrado ningún avance en esta materia. Crimea, como sabemos, se separó de Ucrania y se reincorporó a Rusia tras celebrarse en marzo del 2014 un referéndum en el que la mayoría aplastante de los votantes, más del 96%, aceptó esta opción. Para Kiev, es un territorio bajo ocupación temporal. Por su parte, Moscú sostiene que los habitantes de Crimea votaron democráticamente y en plena conformidad con el derecho internacional y la carta de la ONU, y que el asunto está zanjado de forma definitiva. Rusia tiene las cosas muy claras, y es que el estado de las relaciones entre Rusia y Ucrania está lejos de la normalidad, y esto lo aseguró el propio presidente ruso Vladimir Putin. «Considero que la situación en la que nos encontramos hoy en día no es para nada normal ni natural», dijo en el Foro Económico Oriental. El presidente agregó que más tarde o más temprano, y mejor que pase antes, y cuanto antes mejor, se restablecerán las relaciones de pleno formato con Ucrania, siempre y cuando se cumplan las condiciones necesarias. En realidad, en este tema debemos entender que surge la situación de las milicias que luchan por la autonomía de las provincias de Donetsk y Lugansk. Las dos regiones se proclamaron repúblicas populares en respuesta al golpe de estado que se produjo en febrero del 2014 en Ucrania. Kiev también acusa a Rusia de apoyar a las milicias, algo que desde Moscú han rechazado categóricamente. Los acuerdos de Minsk, suscritos en septiembre del 2014 y en febrero del 2015, sentaron las bases para una solución política al conflicto, pero no han derivado hasta ahora en el cese a la violencia. Y es que como hemos comentado al inicio del video, ante este panorama, lastimosamente actores externos tienen que ver mucho en la tensa relación de estos dos países. Y es que los planes de Estados Unidos para proporcionar asistencia militar a Ucrania son peligrosos, según declaró el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Tomamos nota de los planes de Estados Unidos para brindar asistencia militar a Ucrania. Son muy peligrosos, dijo Peskov ante la prensa. Es posible, según el portavoz, que la ayuda estadounidense pueda causar acciones impredecibles de Ucrania respecto a la solución del conflicto en el este del país. Peskov agregó que, hasta ahora, Washington no ha llamado a Kiev a cumplir con los acuerdos de Minsk, aprobados para resolver la crisis ucraniana. Rusia añadió, está al tanto de los planes de Kiev de ingresar a la OTAN y no los apoya. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha reiterado en más de una ocasión nuestra posición coherente, muy clara y comprensible respecto al acercamiento de la infraestructura militar de la OTAN a nuestras fronteras. Es algo que no nos gusta en absoluto. Termino apuntando. Y es que, como hemos comentado en anteriores videos, el 1 de septiembre, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y su par estadounidense Joe Biden mantuvieron una reunión en Estados Unidos durante la cual debatieron, entre otras cosas, la seguridad energética, la integridad territorial de Ucrania, así como el posible ingreso del país eslavo en la OTAN. Aunque, como hemos comentado en anteriores videos, la situación es algo complicada para Ucrania, ya que la mayoría de países miembros de la OTAN no apoyan o no están teniendo en mente, por ejemplo, que Ucrania sea un país miembro. Sobre todo porque dentro de las condiciones que sugiere la OTAN está que no deben existir, sobre todo, elementos o conflictos dentro del propio Estado que se intenta adherir a la alianza. Y esto es algo que está sucediendo en Ucrania. Tal vez por esto existe una suerte de premura en que Ucrania solucione su conflicto. Pero, como hemos comentado en anteriores videos, aparentemente la vida es tan paradójica que necesitan más de la ayuda de Rusia que de Estados Unidos para poder lograr esta situación. Ante este panorama, también debemos tomar en cuenta que, por ejemplo, existe una fuerte tensión entre, ya hablando de la OTAN, con Rusia y con China. Y es que, como hemos comentado en el video del día de ayer, China le ha exigido o está exigiéndole a la comunidad internacional investigar crímenes de guerra de Estados Unidos y la OTAN en Afganistán tras la retirada. Esto sin, por ejemplo, tomar en cuenta que muchos medios y sobre todo muchos analistas están urgiendo en reanudar el diálogo y cooperación entre la OTAN y Rusia. Reanudar un diálogo y una cooperación entre la OTAN y Rusia, según el periodista Rafael Moreno Izquierdo, profesor de la Universidad Complutense de Madrid, es lo que urge ante una tensión cada vez más significativa entre las partes, pudiéndose hablar de una guerra semifría. Según Rafael Moreno, la suspensión de todo tipo de cooperación, incluso en las comunicaciones entre la alianza y el gigante euroasiático, representa un riesgo, dando lugar a que crezca la suspicacia mutua y los temores sobre cuál es la orientación real de sus capacidades militares, como el escudo antimisiles de Estados Unidos en suelo europeo, donde Rusia insiste en que podría usarse para atacar a su propio país. En realidad, también debemos sumar a todo este tenso panorama la situación que se está viviendo por ejemplo en otras zonas donde la OTAN rechaza por ejemplo la propuesta de Rusia de entablar una interacción con la OTSC sobre Afganistán. Ante esta situación, ¿qué opinas tú? ¿Por qué existe un recelo entre la OTAN y para algunos lo que es el caballito de guerra ahora de la OTAN como es Ucrania en esta cada vez más tensa relación entre Rusia y China? Déjanos tu opinión abajo en los comentarios. Y antes de terminar con el video, queremos agradecer a los miembros del canal que mantienen en pie este proyecto. Muchas gracias por su inmenso apoyo. Gracias por ver nuestro video. Recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo. Suscríbete para más contenido y nos vemos en la próxima.